La realidad es que tenemos que admitir que tenemos muchas cosas pendientes. Hoy, debemos reconocerlo aquí, me da mucho gusto estar aquí en esta coordinadora, pero sin lugar a dudas tenemos que buscar que haya más recursos para estas áreas. Sé que está pendiente el tema de seguridad, estoy muy consciente de eso. Estoy muy consciente que en el tema de seguridad tenemos que avanzar para que ustedes tengan la tranquilidad y todos tengamos la tranquilidad de transitar en Juárez de Santa Paz. Sí son apoyos importantes, son apoyos que con el apoyo también del gobierno del Estado y le reconocemos a nuestro gobernador César Duarte su disposición para estar siempre presente con nosotros. Son apoyos desde limpieza de calles, rastreo, apoyos municipales con la conjunción del gobierno general y del gobierno estatal, que vamos juntos en una sola dirección. Nadie de los que habitamos en el municipio de Juárez estamos contentos. No estamos contentos con los resultados de seguridad pública, no estamos contentos con los resultados de las grandes diferencias que existen en el municipio de Juárez. Y déjenme decirles algo, ustedes lo saben, muchos de los problemas que tenemos en Juárez, en el municipio de Juárez, en el Millón, en San Agustín, en San Isidro, en Usta Franza, en Zaragoza, son por la gran diferencia social que existe. Porque hay muchos que no tienen absolutamente nada y unos cuantos que tenemos muchos.